Durante la contingencia por el COVID-19, niñas, niños y jóvenes pasan largas horas en el hogar, lo que podría generarles estrés al no poder salir de casa. La psicóloga del Issste, Liliana Camacho, recomienda que este sector de la población debe sumarse a las tareas propias de una casa. Es súper importante no tenerlos, por ejemplo, todo el día en la recámara, todo el día en la sala. Digo, podemos hacer diferentes aspectos como en la sala, en el jardín, que me ayuden a preparar la comida, a limpiar algunas verduras, vayamos a regar las plantas, por ejemplo. Realizar algunas actividades que me están sugiriendo en la escuela. Prácticamente las escuelas están diciendo, esta es la tarea que tenemos para 30 días y obviamente pues es irla dosificando. La especialista señala que el uso de teléfonos celulares, tablets y la televisión son actividades que deben realizarse al mínimo. Es muy importante evitar el uso de tablets, de tele, prácticamente todo el día. Si nosotros llevamos a un niño a esa vida, obviamente esa parte cognitiva no vamos a ir garantizando ese desarrollo y por lo menos el aspecto neurológico. Mantenernos en contacto con ellos es sumamente importante, ese aspecto afectuoso. Obviamente que vaya garantizando las rutinas de cada día de los niños. Durante la etapa de contingencia, Liliana Camacho recomienda también reforzar los lazos afectivos con cada integrante de la familia. Es súper importante tomar en cuenta que el miedo es una respuesta natural de todo ser humano. Pero vuelvo a comentar, es muy importante el cómo yo lo afronte, cómo yo lo viva como papá para transmitirle esa parte a mis hijos. Obviamente tengo que seguir las medidas de recomendación que me está emitiendo mi gobierno. ¿Para qué? Pues para evitar esa parte del contagio y proteger a los míos, tanto afectivamente, psicosocialmente y vaya desde el mundo individual sin necesariamente y completamente y eternamente pues aislarnos. Adicionalmente, a los pequeños y jóvenes se les puede inculcar otro tipo de actividades que despierten su imaginación y fortalezcan sus habilidades como la lectura, dibujar, pintar y decorar. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Gracias. 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 Gracias.